Paró un siniestro, tenía máscara de barro, asombró a la posteridad. Era anécdota, sentencia ejecutada a garrote, un desventurado nacido en aguas de Heráclito, pasado el puente lustral, arrimado al volcán. Apóstata mal agüero, espíritu bélico, asesino cruel, en mil contiendas de guerra fue entusiasta, jinete. Batallas, exilio, prisión, vituperios tuvo que padecer de los hombros. La leyenda lo hizo inmortal, eterno. Convivió con una negra etíope, luego con lindú, las dos tenían alas, eran meretrices. Las llamaba mis ambares. Ellas glosaban orgía, lujuria, placer. Vivió tormentos conyugales en lechos alcoholizados. Penitente mocedad, violador de doncellas. Hablaba sánscrito a la perfección. Recitaba el Corán, alucinado. Amigo de filibusteros, tractor del persa, sacrílego, expulsado del paraíso, degolló judío, santos niños, caballeros templarios, vivió con las huestes del mal. Terminó bandolero, criminal, confesó fechorías. Juzgado a la luz del candil, sellaron cera en sus ojos. Le pusieron esmeraldas, diamantes, tréboles, un as de espada en la boca. Escritor eximio fue impreso en Alejandría. Verso del oro de tesoros antiguos de la Babilonia. Era poeta pródigo. Cuentan escrituras florentinas. Sus palabras ardónicas, sus reglas, las probabilidades. De su vida se conoce mucho. Asaltante, vividor, testaferro. Le atribuyen ataques sangrientos a Roma. Incendios en Jerusalén. Varsovia, Zagreb. Dice haber dejado descendencia en infantas de la Palestina, de Judea. El papa Gregorio I lo excomulgó. Disparó cañonazos al monasterio de Praga. Castró legos en presencia de princesas. Luego violadas gentilmente por el cruento y fatal enmascarado de barro. Su historia está confesa por ángeles guardianes, hombres de metal y pelo en pecho. Dramática tragedia real con máscara de espanto. Así testan folios, ofertorios medievales. Vivió tropelías con grado de capitán. Cuentan que primogénito hijo fue hídra de siete cabezas. Labrado está su trono eterno en mármol de carranza. Labrado está su trono eterno en mármol de carranza. El papa de la Palestina. El papa de la Palestina. El papa de la Palestina.